Estamos en el FanFest, entre tiempo entre Portugal y Portugal. Aquí está Rodrigo, amigo de Santiago. Acá Juan Pablo. Amigo de Talagante. De Talagante que está en Suacilandia en voluntariado. Típico amigo de Talagante que vive en Suacilandia. Bailando Ayoba. La gente aquí haciendo su representación. Y este es el padre Ayoba. ¿De dónde viene? Tocomilla. Tocomilla, ven. Tocomilla, pasillo. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Salma! ¡No! ¡Dice! ¡Vamos! 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 Está llegando. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Vamos a ganar el fanfest del sprint a un día del partido de Chile. Chao, chicos.